en los hospitales donde han tenido que dar a luz en los patios, en los baños o simplemente se les niega el derecho a la salud. No podemos ser indiferentes a esta injusta y lacerante realidad. Sensibles a esta situación, las y los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas hemos asumido con firme decisión las causas de nuestros pueblos y con plena convicción estamos empeñados en impulsar las reformas legislativas que traduzcan en políticas públicas enfocadas a mejorar sus condiciones de vida. No basta con horrorizarnos, hay que actuar en los hechos, transformar las condiciones materiales que generan esa desigualdad, que generan esa marginación y esa discriminación, es decir, las injustas condiciones económicas y sociales del sistema en el que vivimos. Por ello, sometemos a la consideración de esta soberanía el presente dictamen por el que se reforma la fracción quinta del artículo tercero de la Ley de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Asumimos esta reforma por su trascendencia a formar de las mujeres indígenas, ya que plantea incorporar la palabra igualdad como uno de los principios rectores de las acciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI. Con la presente reforma, el mencionado precepto legal quedará de la siguiente manera. Artículo tercero. La Comisión regirá sus acciones por los siguientes principios. Fracción quinta. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas. Coincidimos con el contenido de la minuta enviada por la colegisladora y la ratificamos en todos sus términos, porque al adicionarse el concepto de igualdad, se mandata a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, dar plena observancia a este principio fundamental en los programas y acciones de gobierno federal en la atención de las mujeres. Con esta modificación, dicho organismo deberá procurar la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas de desarrollo integral para nuestros hermanos indígenas. Esta reforma cobra mayor relevancia, porque la CDI es la dependencia encargada de garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios consagrados en el artículo segundo constitucional y tiene la atribución de orientar, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas que impulsen su desarrollo. Con la aprobación del dictamen que hoy discutimos, se enfatizará la perspectiva de género que debe orientar las políticas de la Administración Pública Federal en materia indígena, contribuyendo a dar concreción al espíritu del artículo cuarto constitucional que declara que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy fundamento y someto a su respetable consideración contiene un mandato que contribuirá a dar un trato igualitario y digno a las hermanas indígenas de México. Este es el momento de pasar del discurso a la acción. Debemos impulsar desde nuestra responsabilidad pública una nueva actitud de todas las instancias del Estado mexicano hacia este sector tan injustamente olvidado. Respetuosamente pido su voto a favor de este dictamen, que será un mensaje de solidaridad y decidido apoyo de esta honorable legislatura a la causa indígena y muy especialmente a la reivindicación histórica de los derechos de nuestras hermanas indígenas. En esta significativa fecha, declarada como el Día Internacional de la Mujer, saludo y felicito a todas las mujeres de México y del mundo y en particular a las mujeres indígenas a las que expreso mi compromiso de seguir luchando por sus derechos, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, como dijo Rosa Luxemburgo. A la vez les ratifico mi reconocimiento porque son ellas las que han preservado nuestra lengua materna, nuestra cultura y con ello nuestra identidad nacional. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.